¡Está delicioso! Estoy muy feliz. Los postres siempre nos alegran la vida, ¿no crees? Está tan delicioso que me encantaría probar todos los sabores que tienen. Si me excedo con la comida, tal vez vuelva a mi peso anterior. Disculpe, ¿cómo supo que fui yo quien intentó salvarla ese día? Sé que suena extraño. Pero ahora me veo muy diferente a como me veía ese día en la tienda. Tus ojos son los mismos. Y por eso, inmediatamente supe que eras tú. ¿Qué? Sí, hice que adelgazaste bastante, Yuya. Pero tus ojos siguen siendo exactamente iguales. Entiendo, señorita. Gracias. ¿Sucede algo malo? ¿O tengo algo en la cara? Creí que había la confianza suficiente para hablarnos por nuestro nombre. Pero me sigues diciendo señorita. Eh, ¿cómo? Bueno, si no te molesta, me gustaría que solo me dijeras Kaori. Eh, no sé si puedo hacerlo. Pero... 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 Lo intentaré. Kaori. ¡Bien! Oye, Yuya. ¿Quieres probarlo? ¿Qué si quieres un bocado del mío? Si compartimos, tal vez probemos todo el menú más rápido. ¿No te parece? ¿Qué? ¿Te pasa algo? Disculpame. Estaba tan feliz de que dijeras mi nombre que no me di cuenta. En serio. Tranquila. Soy yo quien debería disculparse. Aquí tienes. Así estaremos iguales. No te sientas culpable. Solo fue un malentendido. Sí, muchas gracias. Oye. ¿Qué pasa? ¿No crees que esos dos son demasiado lindos? Sí, míralos. Son tan adorables. Son tan adorables. Son tan adorables. Gracias.